Flor y Canto presenta Día a Día Alimentándonos de la Palabra del Señor En la voz de Monseñor Enrique Díaz Fortalezcamos nuestra fe Seamos testigos de Jesús Vivo y resucitado Alimentame Sálame Acompáñame 3 de junio Hoy celebramos la fiesta del Corpus Christi Escuchemos el Evangelio según San Marcos capítulo 14 Versículos del 12 al 16 y del 22 al 26 El primer día de la fiesta de los panes ácimos Cuando se sacrificaba el Cordero Pascual Le preguntaron a Jesús y sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a prepararte la cena de la Pascua? Él les dijo a dos de ellos Vayan a la ciudad Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre El maestro manda a preguntar ¿Dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Él les enseñará una sala en el segundo piso Arreglada con divanes Prepárenos allí la cena Los discípulos se fueron, llegaron a la ciudad Encontraron lo que Jesús les había dicho y prepararon la cena de Pascua Mientras cenaban, Jesús tomó un pan Pronunció la bendición Lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen, esto es mi cuerpo Y tomando en sus manos una copa de vino Pronunció la acción de gracias Se la dio, todos bebieron y les dijo Esta es mi sangre Sangre de la alianza que se derrama por todos Yo les aseguro que no volveré a beber el fruto de la vid Hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios Después de cantar el himno Salieron hacia el monte de los olivos Palabra del Señor Celebramos este día la solemnidad del cuerpo y sangre de Cristo El Corpus Christi Por su infinito amor, Jesús de Nazaret Decidió quedarse entre nosotros En el pan y en el vino de la Eucaristía Y es ese prodigio sublime Lo que hoy estamos conmemorando Es una gran prueba de amor Y de ese amor total de Dios por nosotros Debe surgir incluso impetuoso Nuestro personal amor por Dios y por los hermanos Es el día del amor hecho pan Y hemos de volcarnos en amor hacia aquellos Hoy más que nunca Que están tan necesitados Por las consecuencias de la pandemia Y la fuerte crisis que está dejando Donde sólo unos pocos permanecen en sus seguridades y sus negocios Si contemplamos la mesa de Jesús Encontraremos tantos signos Que nos provocan y nos ilusionan Pues Jesús nos ama de verdad Su mesa es la mesa del servicio Donde los que participan no se sienten destruidos Donde los que se acercan Son recibidos con muestras de comprensión y afecto Donde los que tienen hambre Pueden saciar su necesidad Sin necesidad de venderse por un mendrugo Una mesa de solidaridad El cuerpo de Jesús hecho pan primero Que se ha transformado en entrega hasta el final El pan se ha constituido en símbolo de unidad Y el sacrificio se ha hecho perene fuente de salvación Pocas veces meditamos en la sangre Y pensamos solamente en el vino La sangre para muchísimos pueblos Era la señal de la vida De la persona Y como su espíritu Pero para el israelita La sangre del cordero se había transformado En memorial de liberación En signo de la constitución de un pueblo Y en el lazo de unión entre todos los salvados Cristo en la cena de la Pascua Asume la condición de cordero Que se entrega para dar vida De pan que se parte para unir a los divididos Y nos deja pan y vino Signos sensibles Como memorial del cuerpo y sangre Que se han entregado en la cruz Y han alcanzado plenitud en la resurrección Por eso esta fiesta Tiene todo el sentido de la presencia de Jesús Pero también Todo el sentido De comunidad De liberación Y de servicio ¿Cómo vivimos esta fiesta? Flor y canto 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 Amén.